La medida restrictiva que había aprobado la Dirección General de Aduanas de Nicaragua prohibía a los turistas extranjeros ingresar al país binoculares con vista nocturna, cámaras de video y fotográficas. Sin embargo, la vicepresidenta Rosario Murillo anunció la cancelación de la medida. Se elimina por decisión presidencial toda restricción a la introducción de equipos fotográficos o de filmación para quienes visitan nuestra Nicaragua bendita. Si yo vengo a un país a ver naturaleza, quiero retratar, quiero filmar, quiero observar, porque esa es la razón de ser del ecoturismo. La especialista en temas turísticos, Mirna Moncada, explica que aunque la medida tenía pocos días de ser aprobada, causó pánico en los visitantes y los pequeños empresarios turísticos. Aunque ya perdieron una semana de gente que venía, pero están sumamente satisfechos por la reversión de esa ley. Porque vos te imaginas, después de años de COVID, que la gente está encerrada por lógica básica. Si la gente tiene años de estar encerrada por el COVID, el turista que sale, ¿qué es lo que quiere ver? Campo abierto, naturaleza. Especialistas en comunicación consideran que la medida de la administración de Daniel Ortega pretendía evitar que turistas documenten la situación sociopolítica y la corrupción que han expuesto varios blogueros. No obstante, el gobierno asegura que la eliminación de la medida viene a generar confianza para los turistas que realizan producciones audiovisuales. Donaldo Hernández, Voz de América.